TURDUFUSCATER Turdufuscater es una veneta mente andina, conocida popularmente como mirla patina ganja. Su plumaje es negro pardusco, mide entre 28 a 30 centímetros y pesa entre 128 y 175 gramos, el considerado el tútido más grande de Sudamérica. TACZONOMÍA Se conocen 7 subespecies de esta ave, las cuales se distribuyen entre Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA Turdufuscater es una veneta mente andina, su distribución va desde los Andes en el occidente y norte de Venezuela, donde puede llegar hasta la zona del área de Trujillo, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y finalmente el noroeste de Bolivia, donde llega hasta La Paz y Cochabamba. Habita en un rango de altitud de entre 1800 y 4000 metros sobre el nivel del mar, evita los ecosistemas secos y las zonas densamente forestadas. Se puede encontrar en los portes del páramo y adaptarse a vivir en el matorreo montano. Es común encontrarlo también en las ciudades altoandinas, como Quito o Bogotá. DIETA Esta ave es omnívora, su dieta principal está conformada por frutas y bayas, pero también son capaces de consumir lombrices y pequeños insectos. Se alimenta de una manera horas y tiende a comerse los frutos enteros. En algunos casos es capaz de atacar los nidos de otras aves para robar los huevos o incluso los polluelos. COMPORTAMIENTO Cuando llega la temporada de apareamiento, estos se vuelven sumamente territoriales y tienden a estar solos mayoritariamente. En algunos casos se pueden encontrar parejas. Cuando pasa la temporada de apareamiento, tienden a formar grupos de hasta 40 individuos. REPRODUCCIÓN Las temporadas de apareamiento varían dependiendo del lugar de las poblaciones. ASÍ El nido tiene forma de cuenco y es bastante grande. Está hecho principalmente en ramas pequeñas, hojas y pastos amalgamados con lodo, los cuales son puestos en árboles o arbustos a baja altura. Pone huevos de color azul verdoso con manchas rojizas de tamaño aproximado de 2 centímetros. SIMBIOSIS Son una especie de cidad invasora. Se alimenta de aves bebés y de los huevos de otras aves. En ocasiones puede poner sus huevos en nidos que no les pertenecen. Son agresivas incluso con su misma especie. Es considerada invasora ya que desplaza especies a otros hábitats, como a los canarios y copetones en los humedales. LOCOMOCIÓN Turdufuscater es un ave que tiene la capacidad de volar. En tierra se mueve dando pequeños saltos. Lo más fascinante sobre la labor de esta especie es que al ser una ave que se alimenta de frutos, tiene un papel importante en el ecosistema, puesto que ayuda a la dispersión de semillas siendo de vital importancia para la forestación. Turdufuscater es también una especie controladora de insectos. En cuanto a lo más fascinante de esta especie, está la manera de diferenciar el macho de la hembra. Hay que observar el ojo. El macho posee un anillo ocular de color amarillo, mientras que la hembra no. El macho posee un anillo ocular de color amarillo, mientras que la hembra no.